La sensibilidad, la pesa con desprecio La pesa sirva de nada, el mal me cuenta Siento que en mi vida solo importas tú Solo importas tú A ver el carajo que Junto que abrimes Se me olvidan que también así Solo importas tú 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 ¿Tú te 입quieres? ¿Tú te vas a hacer un registro? ¿Tú te vas a hacer un registro?